Fue en 1983. Un pequeño Daniel Piazzolla acompañó a su abuelo al Teatro Colón, donde iba a tocar. Fuimos los dos solitos, y él me puso en el programa una dedicatoria, recuerda él, quien hoy es baterista. La dedicatoria decía, para Danielito, mi querido nietito, no te olvides nunca de la noche en que tu abuelo triunfó. Eso fue muy fuerte asegura hoy el nieto, porque ahí me di cuenta de la necesidad que tenía de ser reconocido en su propio país. Fueron noches de consagración para el demiurgo del tango argentino, y también días que el nieto no se saca más de la retina. Pero, en los años que siguieron, el camino de Daniel Piazzolla fue hacia otro horizonte, su pasión por la batería nació de fervores más populares que el tango, la cancha de fútbol, y se dedicó a un género nacido muy lejos del río de la Plata, el jazz. Hoy él es baterista, y junto a Scalandrum, un grupo de larga trayectoria, actuará hoy en una nueva edición de la fiesta de la cosecha. En el escenario, frente al viñedo del aeropuerto de Mendoza, se presentarán al lado de la cantante y actriz Elena Roger, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, dirigida por el maestro Gustavo Fontana, y a la cantante Inni Severino. La previa estará a cargo del grupo Bici Swing, formación de sonidos balcánicos que invitan a bailar. La unión con Elena Roger se produjo de a poco y con interés recíproco. En 2012, en Nueva York, ella fue a verlos al mítico Club Birdland, y luego ellos fueron a verla a Broadway, donde interpretaba a Evita al lado de Ricky Martin. Pasó el tiempo y, en un museo de Mar del Plata tres años después, pudieron verse las caras en vivo con absoluta sinergia, luego de haber ensayado a la distancia algunas canciones. Tomaron el legado de Astor con un ropaje jazzístico, y lo dejaron plasmado en un disco tan arriesgado que parecía mirar un milenio hacia el futuro, 3001. Fue nominado en los últimos premios Gardel a Mejor Álbum del Año. Y el repertorio de hoy estará formado, entre otras piezas, ver recuadro, por canciones que Roger y ellos mostraron en este disco. ¿Y hubo dificultad para elegir el repertorio de 3001? Unánimemente se eligieron los clásicos. Todos opinamos y elegimos los temas favoritos y ahí se fue dando. Después vimos lo que mejor nos salía y lo que peor nos salía. La verdad es que fue muy amena y natural la elección. Yendo a tu carrera, ¿cómo fue tu acercamiento a la batería? Sí, yo estudié piano clásico desde los 6 hasta los 12 años. Después dejé el piano y empecé a ir a ver a River todos los domingos. Ahí vi por primera vez una murga en mi vida, era una época en la que estaban prohibidos los carnavales, había terminado la época de los militares. En el año 1984 no había murgas en las plazas. Hoy un pibe va a la plaza, tal vez le gusta el ritmo y arranca, pero yo lo vi en la cancha por primera vez. Fue un impacto tremendo. Ahí empecé a hacer ritmos en casa, a la hora de comer, en la escuela, y arranqué con la batería. ¿Interpretar música de tu abuelo fue un proceso que se dio de naturalmente o enfrentaste algún tipo de inseguridad? No, ninguna. Yo hace 25 años que venía tocando como profesional y fue una decisión mía porque realmente sentí que lo podíamos hacer de una manera diferente. Siempre lo hice con mucha seguridad. Lo que me sorprendió fue que haya sido tan bien aceptado. Pensé que a los puristas le podría parecer horrible, pero no fue así. De hecho, a la presentación de nuestro disco Piazzolla Plays Piazzolla vinieron Héctor Console, contrabajista, el negro Suárez Paz, violinista. La verdad es que siempre me sentí acompañado por los ex músicos de mi abuelo. Con este disco, cautivante tributo, Scalandrum subió al podio más alto de la música argentina, puesto que ganaron en 2012 los Gardela Mejor Álbum de Jazz, a producción del año y a álbum del año. Fue la primera vez que con su grupo encaraba el repertorio de Astor. Detalles de la fiesta El concierto de hoy tendrá varios cruces artísticos para tener en cuenta, en uno, el virtuoso violinista Pablo Saraví, concertino de la Filarmónica de Buenos Aires, se unirá a Scalandrum en Adios Nonino. Arturo Diemeque, director de la Filarmónica de Buenos Aires, también fue invitado para dirigir dos movimientos de las cuatro estaciones, de Vivaldi. Por su parte, In y Severino, mientras los racimos son vendimiados, se paseará por tonadas, Gatos y Cuecas en compañía de Franco Navarro, Raúl Reynoso y Sergio Martínez, en guitarras, y Ricardo Baccari en la percusión. Será un segmento dedicado a autores mendocinos, representado en la tonada de Félix Dardo Palorma en Mi Pensamiento, La Cueca Cuyana para Palorma, de Jorge Marciali, fallecido recientemente, y El gatito de los temblores, de Raúl Mercado y Víctor Hugo Cortés. Junto a la Filarmónica, In y interpretará la tonada de Aníbal Cuadros con Padre del Sol, con arreglos de Polo Martí. La ficha Décimo sexto Fiesta de la cosecha Organizada por el Fondo Vitivín y Cola Mendoza, con el apoyo de Aeropuertos Argentina 2000 y Estancia Mendoza, Concesionaria del Viñedo. Actúan Elena Roger y Scalandrum, la Orquesta Filarmónica de Mendoza dirigida por Gustavo Fontana, In y Severino y Biciswing. Invitados especiales, Enrique Diemeque, director artístico de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y el violinista Pablo Sarabí. Fecha, hora y lugar, hoy, desde las 20, en el aeropuerto Francisco Gabrielli, se recomienda llegar desde las 19. A las 22, puntual, comenzará el concierto. Entrada libre, canjeable por alimentos no perecederos. En ciudad, La Enoteca, Peltier 611, desde las 10, y el ente provincial de turismo, San Martín 1143, de 10 a 13. En Las Heras, Estadio Vicente Polimeni, Roca 40, de 10 a 14, e Informador Turístico, Avenida Champagnat 5539, desde las 8. En Maipú, Centro de Informes Número 1, Pescara 190, desde las 9. En Godoy Cruz, Biblioteca más Mediateca, Tomba 54, desde las 9. En Luján de Cuyo, Museo Americanista, Roque Sáenz Peña 1000, desde las 8. Este año se recibirán alimentos no perecederos, preferentemente leche, pañales y elementos de higiene que serán donados al comedor que gestiona la Asociación Vida Infantil en el Resguardo, de las Heras, abocada a la problemática del VIH en la infancia y la adolescencia. Las entradas también pueden adquirirse vía online, desde el sitio www.fiestadelacosecha.com.ar barra conseguir tu entrada. Las donaciones, en este caso, se recibirán el día del concierto, en los puestos de recepción que estarán ubicados en puntos estratégicos del predio. Estacionamiento, el Grupo de Scouts de Argentina colaborará en la organización del ingreso y del estacionamiento, que es gratuito y al que se accede por el acceso identificado con la letra B. Transporte gratuito, los colectivos del Grupo 6 serán gratuitos desde el control de la línea, en Independencia 2690 de las Heras, desde las 18. Al finalizar la fiesta también estarán disponibles de vuelta. No se suspende en caso de lluvia.